Hola a todo el mundo y bienvenidos al canal ¿Qué tal estáis? Pues yo he venido a hacer unas cosillas aquí al huerto y estaba pensando Jolín, vaya bien este año que no me estoy embarrando casi nada a los pies y una de las razones es por las hierbas adventicias yo lo he comentado en alguna ocasión pero no está de más repasar el hecho de que la cobertura vegetal en el suelo bajo mi punto de vista y bajo la experiencia que ya voy atesorando pues es algo muy beneficioso y que te permite varias cosas una, algo muy práctico y muy pragmático como es no embarrarte los pies en un huerto yo los caminos bueno, como os voy a enseñar ahora los tengo siempre llenos de hierbas adventicias y otra cosa que consigues dos es que el agua infiltre muchísimo mejor en el suelo llevamos una semana o así que estamos teniendo bastante suerte y nos están cayendo precipitaciones en diferentes formas ayer granizó que no fue muy malo por lo que estoy viendo aquí en el huerto nieve, ha caído nieve y lluvia además no está cayendo como muy de golpe así que está cayendo bien la lluvia bueno la cosa es que por la cantidad que se ha recibido la última semana por varias partes por las que he venido hasta aquí el camino por ejemplo está embarrado y encharcadísimo sin embargo aquí que hay cobertura vegetal os voy a enseñar cómo está bueno, como veis yo toda la zona que aún no utilizo como es toda esa donde están los frutales el nuevo banca de las cebollas todo eso yo lo dejo que crezcan las hierbas adventicias como consecuencia se infiltra muchísimo mejor el agua en el suelo aquí no hay ningún charco sin embargo está el suelo pues muy húmedo está mojado está muy mojado por ejemplo los caminos como este este es un camino justo ahí delante también otro bueno los caminos entre líneas también como veis yo los tengo llenos de plantas adventicias y bueno pues a mí no me generan ningún problema de mucha invasión si veo que se van un poco de madre pues sí que hago actuaciones sobre todo entre las por ejemplo entre las lombardas o entre las berzas diferentes que tengo por aquí y tal pero lo que es en los caminos a no ser que haya mucha mucha invasión yo permito que crezcan permito que crezcan insisto si se me va de las manos sí que actúo pero sobre todo dejo que haya cobertura vegetal porque infiltra mucho mejor el agua y no te embarras los pies entre otras muchos entre otros muchos beneficios como crear estructura del suelo y demás así que nada hoy perdón que puse la mano el mensaje del vídeo es que la cobertura vegetal es positiva además otra cosa es que actúa como por decirlo así de abono verde esas hierbas adventicias al final van a ir integrándose poco a poco en el suelo sobre todo si el suelo tiene vida y van a abonar la tierra ya sabéis estructura del suelo abonado infiltración del agua no te embarras los pies para mí son todo beneficios el tema de la cobertura vegetal así que nada espero que os haya servido espero que os guste muchísimas gracias por vuestro tiempo nunca me cansaré de decirlo dadle al like suscribíos compartid si os gusta id al podcast que más sistemadanicultura arroba gmail.com para ponerse en contacto conmigo uníos al grupo del telegram que mola mogollón y nos vemos en el siguiente vídeo chao